No tiren las malas, yo soy su No tiren las malas que ella no es como la anuncian que se bebe el agua después que tú se le ensucias y yo me pongo rudo ella se pone me di fuerza conmigo es como guayal ya que se lo y pero completo y la cojo por pelo y le doy contra el seto y se lo hago bien rico ella me tiene y cuando ella me llama siempre se lo siempre es rula y fumando high lo valenciaga y el baquillo strike un piquete por el cielo que nunca se cae en la cama me pata rayado como el fly un filisito y valenciaga los ojos chiquitos ciclón y black y ella con el tinto no tiren las malas que se me es rula y prenda un filisito un bellaco y los ojos chiquitos ciclón y black y ella con el tinto no tiren las malas que se su es rula y prenda yo con el vino el con el black y siempre que fumar le mete bella y quise tu contacto el nombre es nati si te pone pa mi yo me pongo un filisito y una aventura flor romeo el toro que llegó que se vaya pa eso de tirar labia a usted le queda feo nadie me coge de yo soy la cobra kai si tiro te cae escúchalo pai en eso te la vi de mi hijo puedo ser tu mai flow dubai mi cotorra esta volando no estoy con enemigo yo siempre soy de tu verde en los bolsillos la reina del barrio andamos legal como vente dispensario no ensucie tu mano no te guayes que quiero vacilar contigo todo el tiempo en la calle siempre es rula y fumando high yo valenciaga y el black y strike etiquete por el cielo que nunca se cae en la cama me empatarra y hago como el fly un filisito y valenciaga los ojos chiquitos ciclón y black y ella con el tinto no tiren más la que se ve el roly prende un filisito una vez te dan en la cabalgata encima mima es que la baby se arrebata hay que darle la de oro y también la de plata me hace darle hasta que me deshidrata dos planes que el bronce y la mimosa desde temprano lo de nosotros es otra cosa la pillo como ya carrosa en la carroza y no parezca en la que deje que le ponga la esposa por la noche enrolen los doce yo con mi ponche y ella con su buena parte colche una dama con clase el filis personal así que ni se lo pase todo lo que se pone siempre le queda bonito en navidades tiene regalo en mi arbolito dice que le gustan mis ojos chiquititos cuando prendemos un filisito y valenciaga los ojos chiquitos ciclón y blac y ella con el tinto no tiren la mala que se ve el roly prende un filisito un bellaco y los ojos chiquitos ciclón y blac y yo con el tinto no tiren la mala yo soy su el roly prende un filisito palero ya tu sabes las ovejas negras baby pina record wild lion flow la movie flow la movie que 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 hey ¡Ey!